Animales marinos. Oh, ¿pero qué es eso, amiguitos? Es un caballito de mar. Mira lo que viene ahí, es una ballena. ¿Saben qué es eso? Es una estrella de mar. Es una mantarraya. Es una medusa. ¿Saben qué animal es este? Es un cangrejo. ¿Conocen este animalito? Es una tortuga. ¿Saben qué es esto? Es un pez payaso. Oh, amiguitos, es un delfín. Es un tiburón. ¿Saben qué es eso? Es una ostra. Oh, miren, es un pulpo. Hasta aquí el video de mis amiguitos, espero les haya gustado. Bye.